Lo quedó menos para los jugadores de Furious Gaming ya que Ascelerator se demoraba un poco en llegar a la partida Así que es por eso que solamente existen dos bloqueos por parte de los jugadores de Furious Entramos con la fase de selecciones, ¿qué pasa con Coliseo? Van de inmediato con Lulu, cuidado al peluche asesino Nunu y también Morgana Opción bastante interesante, lo que puedan hacer en control y en daño en área Nunu probablemente lo veamos en la jungla, es un campeón con muchísima movilidad, mucha versatilidad Incluso para poder robar la jungla de su rival de manera muy segura Y también tiene esto del daño en área y poder concentrar su hielo en un objetivo Para que no solamente se vea afectado en lo que es la velocidad de movimiento Sino que también en la velocidad de ataque, algo que viene muy bien para poder controlar al tirador rival Que recordemos es una de las principales fuentes de daño en las batallas en equipos Así que una composición bastante sólida en estas primeras tres selecciones que vemos Esta Morgana Soporte por supuesto va a tener su papel de poder cubrir a su tirador los momentos precisos Para intentar evitar un poco el control Y una Nunu que también por supuesto va a brindar mucha utilidad El problema tal vez y que veo con estas tres primeras selecciones Es que le faltaría un poco de daño a la composición de la jugada de D4 De hecho por lo general cuando aparece un Nunu tiende a faltar daño Tiende a faltar daño en términos generales pero lo cambian o lo sopesan Por el control que pueden hacer la jungla y también la presión que pueden hacer en una línea De hecho generalmente también para compensar eso es la aparición de una Vayne en las filas Para potenciar la velocidad de ataque con el tercer golpe arrasando sólidamente con su daño verdadero a sus rivales En esta ocasión no deciden ir por Vayne pero si deciden ir con Lucian El daño si está, está El problema va a ser que va a ser mucho de daño de ráfagas Entonces en el momento de que alguien se equivoque no conecte una de sus habilidades Y podría dejar críticamente heridos el daño total de Coriseo Dragons Todo va a depender de justamente su habilidad Pues la mayoría de ellos son tiros de habilidades Si ahí está, ahora por parte de Furious vemos que aparece en sólido Ojo, muy sólida selección en la parte superior Una Irelia que justamente viene perfecto para la cantidad de control Que pueda tener los jugadores de Coriseo Dragons Una Tristana que combinado con la asistencia de Nami Sus plisiones de aguas van a ser estragos en la fila rivales Y va a tener que estar muy atento Mini Bestia con sus escudos negros para salir a iros o del empate Exacto, la iniciación que tienen los jugadores de Furious Gaming es bastante grande Con el Tsunami de la Nami también incluso La presión que les puede ejercer un Jarvan al momento de iniciar Y también incluso en los momentos de las emboscadas es bastante grande Y van a tener acompañado también incluso el daño de una Sindra Que por supuesto viene muy bien Incluso para seguir controlando a distancia con su desorientación Ajá, así que bueno Bueno, esto está bueno Esto está bueno, me gusta lo que estoy viendo Sindra, enfoque constante y sonante en contra de su rival Aunque Oriara con su orden de defensa podría mitigar Dependiendo de que tanta ventaja le saque Sindra en ese carril Entonces tenemos mucho daño enfocado Lo cual viene bien, ojo, viene muy bien Cuando el otro lado tiene mucho daño de ráfagas Para anular rápidamente a uno Mitiga mucha fuerza explosiva de Furious Y de esa manera entrar con el resto Sobre todo si mencionamos una Irelia Que se vuelve luego básicamente una asesina de esas que duelen De esas que realmente son imbajables De hecho probablemente los primeros enfoques de un 1 Por ejemplo por parte de Coliseo Dragon Van a hacer intentar controlar a Stirelia en los primeros minutos Que no se les escape de las manos Como lo vimos en una partida con Relenus Si no me equivoco de Conn Spive Creo que no estoy seguro Por el cuadrangular de Chile Que tenía Stirelia que sacaba 3 muertes en los primeros 15 minutos Y luego era imparable Exacto, bueno ahí está Vamos a pasar a presentar a cada uno de estos equipos Comenzamos con Coliseo Dragons En el carril superior aparece Steph En la jungla Kiri En el carril central Sunimon Y finalmente en el carril inferior como tirador Jaimen Junto a su soporte Minibestia Luego hay algo importante que hablar sobre la formación Si, hay algunos detallitos que no están de más Recordar Por parte de Furious Gaming Aparece en la parte superior el conocido Accelerator En la jungla Gonto En el carril de medio Rocky En el de tirador tenemos también a Rocky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Y en la parte de soporte también falta metas Por cierto, la parte de Furious es Prodigio O Prodigy Que va a estar en la parte del carril inferior De repente pasa Tipográficos ahí Son cosas que pasan Un saludo Diego para ti Todos los saludos como corresponden Listo, con nombre y amigo Faltó la apellida Ahí está Bueno, faltó la apellida Ahí está No, ahí nomás Para que no digan que estoy preparando información Ok Estamos a punto de comenzar ya esta partida No queda nada Lo vemos a todo 100% casi Sobre el tema de la formación de equipo de los jugadores de Coliseo Dragons Jaimen y NotSupport Habían salido hace poco De hecho Jaimen volvió hace nada Prácticamente a su viaje de Cresados a Bariloche Es por eso que no podía estar en otras entregas Llega Jaimen hasta el momento Pero aún no vuelve NotSupport Por lo tanto Se mantiene Step en el carril superior Tome Rafa Por favor Adelante Sí, no hay ningún problema Bien, bien, bien Entremos por favor con el juego Ok, vamos ahora sí A los campos Terra, una terra La pausa táctica, no hay ningún problema En la esquina superior derecha de la pantalla de color rojo Tenemos a los jugadores de Furious Gaming Y en la esquina inferior izquierda de la pantalla de color azul Aparecen los jugadores de Coliseo Dragon ¿Sabes algo interesante? Así como para escoger Los jugadores siempre eligen lo mejor Así que por ende deben de elegir a GTForce GTX La tarjeta elegida por los gamers Por supuesto también Recuerden que juega mejor con las nuevas memorias HyperX Fury de Kingsong Su función Auto Overclock te garantiza la máxima velocidad Para que juegues con toda la furia HyperX Fury de Kingsong The Heard of a Winner El corazón de un ganador Ahí está Muchas gracias a nuestros auspiciadores Sacando aplausos Bueno, ya estamos a punto de comenzar la pausa Se ha extendido un poco más de lo normal Esperemos obviamente no sea nada grave Nada crítico No ha mencionado nada crítico hasta el momento De hecho solamente mencionan un segundo ¿Sí? Sí, sí Debe ser eso, ¿no? Estás conectado con los equipos, ¿no? De hecho, mira Un segundo fue Ok, ok, ok No diré nada No diré nada Vamos a entrar ahora sí Con esta partida Que ojalá sea inolvidable Siguen avanzando los equipos Al posicionamiento clásico Bastante, mira De hecho, es interesante Atentos chicos Todos en su casa mirando El posicionamiento de Furious Están cubriendo la línea casi recta No quieren dejar al aire Ningún tipo de brecha Para ningún tipo de rival De hecho, por parte de los jugadores De Coliseo Dragons Es una posición bastante defensiva también Evitando cualquier tipo de entrada De hecho, Lulu ahí tomaba Sus opciones ofensivas Step colocando un Sentinela Para conocer la posición Sobre todo por parte de Acelerator Utilizando Erelia Rocky con Sun and Moon Están ahí como que midiéndose, ¿no? Veíamos que Rocky intentaba Hacer el efecto De que se iba a base Se adelantaba un poquillo Y de inmediato Solo se movía Era como que no Aquí no hay nadie durmiendo Finalmente al parecer Todo va a comenzar Con bastante tranquilidad En cuanto a invasiones En los primeros niveles No vamos a ver ninguna Por parte de ningún equipo Pero lo que sí podríamos ver En un principio Sería invasiones en la jungla Por parte de Kirie Luego de que obtenga Incluso su bonificación azul Podría empezar a molestar Un poco la bonificación azul Por parte de Gonto Comenzamos sin ningún tipo de cambio No va a haber cambio de línea No va a haber intento de emboscada En la jungla No va a pasar nada Según parece Mientras tanto eso sí Le va a dar el tiempo A la velocidad de la jungla De Nuno Esto le favorece Justamente a Coliseo Dragons De que no haya ningún cambio Pero cuidado Cuidado con esto Que está bien A ver No se ven No se ven No se si alcanzó A asomarse de Prodigy A ver A ver No Pero ahí se dice Que se vio Minivestia Y se encuesta con la sorpresa Y no tenía hechizo oscuro Lanzarse así Así de osado Al arbusto rival Sin tener hechizo oscuro Fue muy 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 arrecado De hecho Fue una táctica Como la que veíamos Hace La semana pasada No me acuerdo De que equipo fue exactamente Pero tenían un stretch Esperando de los arbustos Se acercaba el equipo contrario Y no tenía la sentencia de muerte Exacto Fue como Se hubieran llevado Una muerte rápidamente La primera sangre O algo así Pero si Había sacado el pellejar Lo cual al menos sirvió Para dejar herido Muy herido Fue una nami Si recuerdo esa partida Fue justamente una nami Que le estaban dando unos consejos Bueno Sigue entonces la partida No hay ningún cambio trascendental Gordo haciendo su correspondiente jungla Pero yo creo que las miradas Querrán ir en Kirie En este peluche En el peluche asasino Que va a poder hacer su jungla Muy muy rápido Ya lo vemos sacando Su bonificación roja En estos momentos Mientras tanto También Gonto Está haciendo la labor De saco De tener esa bonificación Podríamos ver Las primeras emboscadas También Sobre todo lo que les mencionaba El carril superior Es un factor muy importante Una Irelia Que logra sacar las muertes En un principio Como lo veíamos En otras partidas Puede dominar muy fácil En el encuentro Domina su línea En un principio Y luego empieza a salir al mapa En este caso Y de hecho siendo utilizado Por Acelerator Lo más probable Es que saque la ventaja Y se mantenga en la línea Hasta ya llegar Por lo menos Destruyendo la segunda Exacto Cuidado Cuidado Atentos El carril superior Gonto Va a ser la primera iniciación En lo que corresponde Junglas Parece ser que Steph está crítico En coma Tiene destello Fuerza Hasta el último segundo Media vuelta Se adelanta con todo Puede salir caro Gonto Recibe mucho castigo La torre Se lo va a llevar Fue demasiado Y se puede llevar A Acelerator Uy Casi casi Hubiera sido una doble muerte Si hubiera tenido Ignición Rafa Mientras tanto La parte media Se intenta desquitar Los jugadores De Coliseos Dragons Lo intentaban Y no lo consiguen La parte inferior Muy buen hechizo oscuro Perfecta Remetida por parte De Coliseos Dragons Y esto me está gustando Porque en todas partes Veo muerte y perdición Los jugadores De Furious Gaming Están siendo Brutalmente rebasados 3-1 El marcador Recién 4 minutos Esto es acción Esto es lo que quería ver Exacto Finalmente hacen una táctica Muy parecida A lo que hizo Furious Gaming En el carril superior Los jugadores de Coliseos Dragons En el carril central Pero finalmente Les sale a su favor Es decir No muere ninguno Debajo de la torre 3-1 Es el marcador Apenas Entre los 4 minutos De juego Y ya vemos Prácticamente un K de oro En ventaja Para los jugadores De Coliseos Dragons Es complicado Seréito Recibiendo mucho Mucho daño Pero también recordemos Que con su estilo Heaten Se va a mantener Casi sin problemas En ese carril La presión Le sale Muy muy difícil A Furious Gaming Vemos que no le resulta De hecho no le resulta La verdad La emboscada No No me fijé al final A ver A ver A ver Sí Bueno Se lleva la muerte De De Step Pero Le cuesta la vida De al menos Un jugador En este caso Conto Así que En realidad Fue ganar o ganar En general Por los términos De Coliseos Dragons Cuidado Sanimo Recibe muchísimo castigo Va a tener que ser Forzado a utilizar Un destello Si lo hubiese tenido Si lo hubiese tenido Porque en el intento De llevarse La vida En la emboscada Anterior A su favor Lo utilizó Para llevarse A Rocky Ahora no tiene Método de escape Y lo paga caro Exacto De hecho Los últimos Los únicos jugadores En estos momentos Que tienen destello Son los del carril inferior Todo el resto del mapa Está sin destello Por la cantidad de acción Que llevamos En los primeros minutos Furus Gaming Logra responder Bastante bien Y terminan 3-2 hasta el momento En su marcador Igualando incluso Casi La diferencia De oro Si eso obviamente Se refleja En los últimos golpes Que deberían estar Bueno En el carril de medio Se notan A favor de Rocky Uy cuidado La cámara Se vuelve loca En la parte media Contó una vez más Intentando hacer presión En alguna línea Esta vez Por segunda vez consecutiva En el carril de medio Está complicado el factor A un Jarvan Acosando sólidamente Todas las líneas Se complica un poco El marcador Atento a la parte superior Acelerator Sacando ventaja parcial En contra de Step Te lo mencionaba Es verdad Mucha ventaja Puede tener Step Debido a su rango Hostigarlo fuertemente Incluso con sus habilidades Pero a la larga Si no es lo suficientemente Explosivo Y es algo que Lulu no va a tener Del todo No va a poder tener Por ejemplo Su definitiva No hace daño Entonces no va a poder Quemar a una Irelia Acelerator Y él se va a poder ir Restaurando con su estilo Heater Es una situación Bastante complicada En el carril superior Lo que mencionábamos De hecho Es algo bastante común De ver No solamente en la Irelia Sino que también En Acelerator Es un jugador Que se mantiene Muy bien en el carril La mayoría de las veces Incluso logra ganar Su carril en uno contra uno Y luego empieza a destruir Torre tras torre Manteniendo la presión Constante Sacando muchos niveles Y luego de destruir La segunda torre Del carril Empieza a salir Hacia el resto del mapa Con una diferencia De niveles Muy importante Parece haber Una pequeña Calma Antes de la tormenta Todavía no hay Nada 100% claro Todavía no hay Ventaja Realmente clara En alguno De los dos equipos Pero se mantiene La presión En todas las líneas Nunu Kirie Se está empezando A quedar Ligeramente rezagado Considerando La velocidad Con la que puede hacer La jungla Y también Con lo que podría Estar robando La rival No he visto Ni intento de robo Ni Bueno Vimos hace un minuto Una sola emboscada Atento Con Gonto Ya comienza a juntarse Un poco Con Syndra En este caso Ruki Y podría empezar A pensar En una emboscada En el carril Inferior Tienen las armas Tienen el daño También Para poder Intentar aniquilar Solamente basta Lograr Conectar Una buena prisión Acuática En contra de Jaimen O incluso en contra De Minibestia En realidad Los primeros objetos Trascendentales Por parte de Rocky Le salen Bastante bien Se compró El segundo Anillo de Doran Lo cual le da Algo más de resistencia Y poder de habilidad Y le terminó Rendiendo frutos Porque se lograban Llevar la muerte De Orianna Si bien eso sí No se la lleva Ella particularmente O él Bueno dependiendo Rocky no se lo lleva Sino que se lo termina Llevando Gonto Está bastante bien Se puede decir Que fue pagado La compra De ese anillo Doran Está Gonto Acercándose al carril central Pero de inmediato Zunimon comienza a jugar Un poco más defensivo Aún no tiene su destello Por lo tanto No puede arriesgarse A intentar avanzar Un poco más en la línea Mientras tanto Veíamos en el carril inferior El sacrificio Por parte de Jaimen Que no logra conectar Del todo En contra de su rival Prodigy Y de hecho Lo dejaba un poco expuesto Pero el escudo negro Más su movilidad También le permiten Salir y escapar De esa prisión de agua Siguen en intentos Constantes Pero no definitivos Acelerator Gasta todo su maná ¡Oh! Un golpe sorpresivo Eso fue brutal No lo pudo utilizar Y cuidado Prodigy Le vemos algo complicado Mini Bestia Haciendo lo imposible Se va a llevar la muerte Muy buena ignición Y nada pero nada que hacer Mini Bestia prácticamente Solo se llevaba la muerte Del tirador rival Logrando mantener La ventaja Parcial Que todavía se mantiene En este encuentro En la parte superior Veíamos como ese último golpe Por parte de estilo Heaten Tercererator Arrasaba A la pobre Steph Adentro a la parte media Fallaba Fallaba la desorientación Por parte de Rocky ¡Oh! Demasi encima Cataclismo Cuidado teletransportación Va a llegar el último segundo Steph Dos golpes de la torre Que lo deja crítico Steph lo tiene listo Servido Y se logra remendar Estaba muy complicado Esta muerte le podría dar Algo de ventaja Intenta remendar en contra Rocky Recibe mucho castigo Este podría haberse Estaba dando un problema Bastante grave Si es que seguía presionando A Rocky en ese momento Finalmente Gasta su teletransportación Y va a poder asegurar Por lo menos una muerte A favor de su equipo El problema por parte de Steph Es que ya a esta altura Y como lo veíamos Hace unos segundos atrás Ya no es rival Para Acelerator Cuidado Se lanza con todo En contra de Rocky Se van a llevar la muerte Teletransportación Por parte de Acelerator Podría lanzarse en contra de Steph Pero ahí está Minibestia Con su escudo negro No creo que tenga Mayor problema A Acelerator Para llevarse Alguna muerte No Mejor dicho Para que Minibestia Logre salvar De alguna muerte Que podría dar A Acelerator A sus filas Lo logran de una manera perfecta Los chicos de Coliseo Dragon Moviéndose muy muy bien Se están desplazando Todos cuando y como corresponde Asistiendo a todo su equipo Con tal de llevarse a las muertes El problema va a ser ahora Cuando todo vuelva Más o menos A la tranquilidad En caso de que pase Porque podría mantenerse La acción en todo momento Es que si Acelerator Vuelve al carril superior Y vuelve también Steph Steph ya se va a ver Muy complicado Frente a la presión De Acelerator Con la cantidad de objetos Incluso que tiene Ya tiene muchísimo daño Para poder contrarrestar La defensa Y la utilidad Que tiene Lulu En este caso Utilizado por Steph Por lo tanto Vamos a ver un Acelerator Que va a empujar Mucho más la torre Mucho más la línea Perdón Incluso va a llegar A hacer daño a la torre Acelerator tiene 600 más de oro En general Que Que Steph Lo cual se traspasa A tener ya El brillo En sus filas Y si vimos delante Un golpe espeluznante Por parte del estilo Hidden Acelerator Imagínate ahora Con ese brillo Es una situación Complicada para Steph Necesitan controlar Acelerator Ahora De hecho probablemente Veamos una presión constante Por parte de Kirie Tal vez incluso No para intentar Llevarse la muerte En caso de que no puedan hacerlo Sino que al menos Para poder destruir la torre Y darle un poco más De libertad Para que Steph Empuje la línea Y pueda salir de ella Que buen hechizo oscuro Veíamos en la parte inferior Y cuidado Atento de la remetida Por parte de Acelerator En la parte superior Steph muy crítico Alcanza a llegar Kirie Pero un destello Lo salva todo Nivel 7 contra nivel 9 No hay nada que hacer Acelerator se tiene que quedar ahí Nada más Y seguir dando Y no consejos a su rival Le causa estragos En la barra de vida De Kirie Y de hecho Ya viene Gonto Para intentar salvar el día Está complicado Se está empezando A crear la bola de nieve A favor de los chicos De Furious Gaming Con Acelerator Irelia Que luego se va a volver imparable De hecho En esta ocasión Me fijé bien En caso de que Steph tuviera o no Su definitiva Pero no la tenía Lo que pasa es que La definitiva es muy clara Entonces Cuando está en enfriamiento No se nota muy bien Sobre todo Cuando quedan Los últimos segundos Pero me di cuenta Y si la tenía En enfriamiento Steph Por lo tanto Por eso no pudo utilizarla Para poder defender Si finalmente caía Casi de manera muy parecida A lo que digamos En la muerte anterior Y eso es lo que estaba hablando Acelerator ahora Está incontrolable Por lo menos En uno contra uno En el carril superior Y va a forzar A que Kirie Tenga que mantenerse En ese sector Para ayudarlo O de lo contrario Van a empezar a caer Las torres Y vamos a ver El efecto Acelerator Por ende Menos mal Que Coliseo Dragons Está ganando El carril inferior Y de hecho Deberían de empezar A destruir rápidamente La fase de línea O sea Steph no Está perdiendo tiempo De hecho Está perdiendo En súbito Está perdiendo En todo En ese carril superior No se puede ya Enfrentar a Acelerator Que está arrasándolo Completamente Lo que deberían hacer Los jugadores De Coliseo Dragons Es destruir torres Cambiar por ejemplo Que Steph baje Al carril inferior O al carril de medio O donde sea En el momento Que tenga la teletransportación Para derribar una torre Lo antes posible Y disminuir En lo máximo que pueda La diferencia De torres Que podría perder Por ejemplo Sacrifica la torre Del carril superior De Steph Con tal de poder derribar La de medio Y la del carril inferior Que la de medio Si llegan tres jugadores La podrían derribar Y la del carril inferior Está prácticamente A punto de caer Sería un cambio Bastante asequible Considerando que Si se sigue manteniendo Steph en el carril superior Va a seguir muriendo Exacto Es justamente eso Lo que pasaría Si es que se mantiene Steph Tienen que empezar A jugar los jugadores De Coliseo Dragons Tal vez Incluso olvidándose De la torre En el carril superior O olvidándose De en sí la línea Y empezar a presionar Ya en batallas De equipos Esforzar sobre todo A que Acelerator Tenga que salir De ese lugar Si mira Tienen dos alternativas Presiona otra línea Con tal de que Acelerator Salga de ahí O Al perder su torre Le sirve De manera parcial No está todo perdido Cuando pierdas tu torre De tu línea Porque si Acelerator Quiere seguir empujando Se va a arriesgar A emboscadas Porque se va a tener Que adentrar Mucho más A la jungla rival Mantienen la presión En el carril inferior Tanto Jaimen Junto con Minibestia Intentando controlar El sector Ya han empezado A hacer un poco De daño a la torre Que ha recibido Bastante castigo Y los jugadores Incluso de Fury Gaming En el carril inferior Se ven forzados A quedarse debajo De la torre Y cuidado con Steph Nuevamente muy complicado Nada que hacer Nada que hacer En contra de un Acelerator Que además Tiene la bendición roja Está imparable Y como si fuera poco Gana una bendición adicional Se complica bastante El panorama Para Steph Exacto Ya no tiene Prácticamente nada Que hacer en esa línea Tiene que mantenerse Al rango máximo Intentar empujarla A la soleada De súbditos Lo más rápido posible También para evitar Que caiga su torre Pero más que eso Realmente no puede Hacer frente En contra de un Acelerator La jungla Por parte de los chicos De Fury Se intenta ser dominada Se lanzan con todo En contra del dragón Tiene Está Ikiri Podría ser Estrello Oh que buena Como la alejan Lo alejan con todo Hasta una prisión de agua Lo deja bastante expuesto Onda de choque Muy buena En contra de Rocky Lo deja también Muy herido Se adelanta con todo Lo que tiene Mini Bestia Podría frenar en seco Agonto Llega con todo El purificador Jaime El persecutor de muertes Alcanza a saltar Con un salto cohete Prodigy Y le salva la vida El intercambio parcial Sale ventajoso Los jugadores de Coliseo Dragons Pero pierden al menos El dragón Una victoria engañosa Entonces para los jugadores De Coliseo Dragons Que si bien se llevan dos muertes Pierden ese dragón Y además van a perder El cambio de oro Que finalmente sale a favor De los jugadores De Fury Gaming Y como tú lo mencionabas Acelerator se mantiene El carril superior Y ya comienza a hacer Su trabajo característico Va a caer a la primera torre Y ahora Tienen dos opciones Se puede mantener En la línea Forzando a que El resto de los jugadores De Coliseo Dragons Tengan que ir a defender La segunda torre Empezar a gastar Tiempo y presencia En emboscadas En el carril superior Mientras el resto De Fury Gaming Puede llevarse objetivos Tranquilamente Alrededor del mapa O puede pensar Ya en acercarse A las batallas En equipos No tiene una diferencia De nivel considerable En contra de todos Sus rivales Pero si Por ejemplo Fíjate en contra De Steep Steep acaba de subir A nivel 9 Y Acelerator Ya está a nivel 11 Si Y bueno Obviamente ya van camino A ese nivel 12 Está complicado Está complicado El programa En la parte superior Y cuidado En la parte inferior Si hablamos de complicaciones Prodigy Estaba a punto de caer Y al final Terminaron haciendo Lo que te comentaba Arriesgar O sacrificar La torre del carril superior Con tal de derribar La del carril de medio Tienen que ahora Botar la del carril inferior Y ya vimos Que al menos En enfrentamientos De combate de equipo Salen ganando Parcialmente Coliseo Dragons Pues todavía no veíamos La presencia Acelerator Cuidado Con su limón Se ve bastante complicado Y ahora hay Teletransportación En la parte media Cuidado Cero absoluto Lo va a enfriar todo Se lleva la muerte Del carrilero de medio Rocky Muy complicado Cuidado el intercambio Podrían perder mucho daño Los jugadores de Coliseo Dragons Se logran llevar Al menos una muerte Y ahora salen corriendo Porque no tienen nada más que hacer Prodigy llegaba Y se lleva la muerte De Kirie Tenía que haber intentado salir antes Intentaba ganar tiempo Para que llegaran Las fuerzas de Coliseo Dragons De la línea inferior Pero llegan Responden primero Furious Gaming Y de esa manera Logran llevarse la ventaja De ese intercambio Acelerator Viste Hacía daño Pero no tanto La verdad Kirie Cuando le daba algo Le intentaba pegar a Kirie No le hacía lo suficiente Pero Step Bueno Este es otra historia Considerando A un Nuno Uno de los campeones Con más posa de vida En realidad Se entiende un poco De que no le pegue tanto Pero cuando se daba vuelta Y le pegaba un hit a Step Un golpe a Step Realmente sacaba muchísimo daño De hecho ya tiene Completamente terminada Su fuerza de la trinidad No tiene ninguna chance De poder defender solo Al menos ese carril Este Si, Este está complicado Además el factor De la diferencia de niveles Es abismal 9 contra 12 Es muchísimo La potencia que ganas La bonificación que ganas Por tener unos cuantos niveles Arriba de tu rival Es muchísimo Atento en la parte media Veíamos algo complicado A Sunimon Que le conectaban Una muy buena desorientación Se va a hacer la media vuelta Por parte de Kirie Un tsunami Gonto va llegando Cuidado con esto Rocky recibiendo mucho castigo Se ha esforzado A usar su definitiva En contra de Sunimon Porque de lo contrario Rafa Si no hubiera tenido Esa definitiva Probablemente hubiese muerto Rocky Mientras hablamos De alguien que podría morir En la parte superior Este está crítico Definitiva Encima se la van a llevar Oh Yudita Pix No fue suficiente Va a tener que pedir Una ayudota A Pix Para poder salvarse Porque realmente Es imposible Arremeter a Steph En contra de Acelerator Es muy muy complicado De hecho Por parte de Steph Tiene su crecimiento salvaje Y eso le salva la vida Si es que está A distancia suficiente De la torre Eso le salva la vida En un intercambio El problema son Luego los tiempos Los minutos Incluso De enfriamiento De Sunimon Que no alcanzan Para que Cuando luego Viene Acelerator Nuevamente Estén a tiempo Para poder utilizarse Y termina cayendo Una muerte más A favor de Acelerator Que ya va 3-0-3 Está complicado Está complicado Todavía tienen Una Ligera Ligera Ventaja Que ya prácticamente Parece nula Los jugadores De Coliseo Dragons Pero El problema El factor Acelerator ¿Cómo lo puedes mitigar? Kiria le va a tener Que dar enfoque Todo el tiempo Sus explosiones glaciales Su E La van a tener que lanzar En contra de Acelerator Como si no hubiera un mañana De hecho La mejor posición En este momento Para Coliseo Dragons Sería De que se lance Solo Acelerator Intentara conectar Incluso En contra de Jaimen Logren protegerlo Muy bien Logren salir De esa situación Complicada Y logren matar Acelerator Básicamente Antes de que En sí Como que Inicie la batalla Si logren matar Acelerator Antes de que Choquen los dos equipos Podríamos ver Entonces Un Coliseo Dragons Con muchas oportunidades De ganar la batalla Sin tener este daño Extra Tan fuerte Que le está ejerciendo Acelerator Si porque he visto Los vistos Si se enfrentan Todos los jugadores Probablemente ganen Los chicos De Furious Gaming Lo que si Les cuesta incluso Controlar un poco El daño de Sindra Y el daño de Tristana Imagínate cuando Llegas a Acelerator De las batallas en equipos Lo que si he visto Es unos muy buenos Escudos negros Por parte de Minibestia Sobre todo A favor de Jaymen Y eso Le terminó Traduciendo Ganar el carril inferior Atento a la parte superior Acelerator Sigue empujando Y no veo todavía Que nadie vaya en camino ¿Quién va a ir? En realidad Nadie va a poder defenderlo Tienen que ir Dos o más personas A intentar defender la torre Porque de lo contrario No va a ser suficiente De hecho incluso Si es que va ahora A Sunimon Y va a Step Al carril superior Probablemente Lo que van a hacer Es empujar la línea Es decir Van a intentar Defender la torre De esa manera No van a poder hacer En contra de Acelerator Solo Ajá Mientras hablamos De alguien expuesto Justamente Minibestia Recibe muchísimo castigo Está Step Oh no Pero llegaba su Nemesis Acelerator Lo sorprende de la nada Puede tener su normamiento Pero sabía que sería Un desperdicio Y estaba completamente muerto Y se transforma Gonto En un destructor Cuidado 5-3 el marcador A favor solo de Gonto Y 4-0 A favor de Acelerator Le sacó prácticamente El 30% de la vida Con un golpe Al final Acelerator Está haciendo muchísimo daño En contra de un Step Que se mantiene En nivel 10 Mientras Acelerator Ya es nivel 13 Está haciendo estragos En la barra de vía rival No lo pueden mitigar No lo pueden frenar Y esto además Les sirve Les abre brechas Muy buenas Como sería El objetivo del dragón Atento a la parte media Mira a Sunimon Mira cuánto daño Exhibe Es impresionante Le lanzan todo lo que tiene Le ponen la cadena al perrito A ver si lo pueden frenar Llega de inmediato Jaimen A ver si lo pueden arraigar Y por fin Cae El inmortal Los dioses pueden sangrar Acelerator Cae en los campos de batalla Eso sí Pierden muchos Mucha energía Los chicos De Coliseo Dragons Para poder llevarse Un solo objetivo Y cuidado eso sí Porque el posicionamiento Le está favoreciendo Muy bien Prodigy Cómo fue arrasado Por parte de Jaimen Podría hacer la media vuelta Por parte de Coliseo Dragons Ese tirador Está arrasando Todo lo que tiene Una persecución implacable Que se viene encima Se viene el último golpe Y esta va a Step Se purifica Y logra Arremeter en contra De Furious Gaming Ojo Rafa No estamos tomando No le estamos tomando El peso De ese tirador De un Lucian Que hasta este momento Le ha ido muy bien De hecho Pasó exactamente Lo que mencioné Se lanzaba Acelerator Completamente solo Antes de que en sí Comenzara la batalla Lograban defender A Zonimón Con todo lo que tenían Mataban Acelerator Y luego Respondían muy bien Los jugadores De Coliseo Dragons Llevándose la batalla A su favor Cuidado Acelerator se dio cuenta Inmediato Donde estaba el factor Y Jaimen recibe Toda la furia De este jugador Una orden de defensa Muy buena Por parte de Kirin Pero que hizo Dios Intentó devorar Al varón Pero Betas estaba ahí Y con nada de vida Era imposible ¿Y por qué Betas Se acercó tan bien? No tengo la menor idea ¿Qué está pasando? Aquí están todos locos Rafa ¿Qué está pasando en Hogwarts? Cuidado con Gonto Saltaba con Con el arclismo Encima Media vuelta Estamos viendo un Aram Oh no Cuidado Prodigy Llegaba en el último segundo Se puede llevar a doble muerte Sonimos muy complicados No le queda maná Tendrá lo suficiente para correr No Nada que hacer Asesinato doble Va a llegar En unos pocos segundos Rocky Y va a quedar expuesto El varón Exterminio Para Furious Después de haber hecho Una muy buena jugada A los chicos de Coliseo Dragons Luego Una muy mala jugada Por parte de Coliseo Y Furious Otro error más ¿En qué división estamos? Tengo que preguntar No sé Fue una batalla Definitivamente Con muchos errores Por parte de ambos equipos Coliseo Dragons Lograba dominar Muy bien la batalla Lo sacaban a su favor De hecho Se llevaban cuatro muertes Y tenían la oportunidad De ir por un varón Un varón que realmente No era la opción más segura Fue muy arriesgado Y de hecho Incluso al final Les pasan la cuenta Pero incluso en el momento En donde llega Accelerator Mata a Jaimen Y logra matar a Accelerator Es decir Ok Intercambiamos la muerte Uno por uno Al menos Ahora tenemos que devolvernos Cuidado con el daño Que puede hacer Justamente Rocky Pero peor aún El daño que podría hacer Coliseo Dragons Alcanza a lanzar Su definitiva En contra Y uno por uno Cuidado en la parte superior Está avanzando Ya Accelerator Tienen que frenarlo A cómodo lugar Se mueve Se mueve No para de moverse De hecho Nos dimos cuenta Cómo Jaimen Arrasó la vida De Accelerator Y este además Volvía a base Después de sacarse Un velo de Banshee Lo que le da defensa mágica No defensa física No me diga El asunto a lo que quería llegar Es que Jaimen Va a seguir haciéndole mucho daño Mucho mucho daño Eso quería llegar Gastó muchos recursos En intentar Hacerse aún más Resistente Al control rival Y eso va a exponer A que Jaimen Lo pueda hacer añicos En unos segundos Como lo vimos Hace algunas oportunidades De hecho Es más ¿Cuánto tenía? Jaimen tenía unos 200 de vida Más o menos 250 Le saltó encima Accelerator Le alcanzó a dar 3 golpes Y lo dejó con menos de la mitad Por lo mismo Es que el resto del equipo De Coliseo Dragons Lo pudo matar Bueno para terminar La idea de lo que pasaba En el sector del varón Cuando venía Accelerator Con su teletransportación Lograba llevarse La vida de Jaimen Incluso Y el resto De Coliseo Dragons Lograba responder Y lograba matar A Irelia Accelerator Ese era el momento En donde tenían que decir Ok Estamos muy bajos en vida Nos devolvemos a base Pero veíamos incluso Como Nuno se acercaba Al varón Como Kiri se regalaba ¿No? Lanzaba su ¿Cómo eres? Un sacrificio al varón Luego Luego Meta se acercaba A intentar llevarse La vida de los jugadores Los fuerzas Utilizaron destello Luego muere Y bueno Pasaban muchas otras cosas Más luego incluso Con Gonto Y se acercaba A intentar sacar el varón Y moría por los tres golpes Pasan muchas cosas De color cobre Por ese sector Muchas cosas pasaron Muchas cosas pasaron La verdad Sea como fuere Y fuera de broma chicos Me imagino que ambos equipos Sentían De que los tenían ahí Porque es verdad también Estaban ahí en coma Era la oportunidad Era el comeback O también Que se les escaparan Entonces estaba complicado Arriesgaron mucho Y a la larga Terminaron con un resultado parcial Prácticamente igualado Finalmente existen Aproximadamente Dos cas de oro A favor de los jugadores De Furious Gaming En estos momentos Accelerator Sigue manteniendo su ventaja Y todo Nuevamente Depende de como inicie él Si es que inicia con todo el equipo No va a haber forma De que puedan parar Accelerator Pero si inicia solo Van a poder incluso Defender un objetivo Como lo fue Sunimon En su momento Y luego van a poder Ganar la batalla Cinco contra cuatro En contra del resto de Furious De hecho Creo que la mejor opción Para Furious En este momento Es que Accelerator Se mantenga fuera de la batalla Y siga presionando Otros carriles Ajá Sí de hecho Podría ser bastante Oportuno La presión que mete Accelerator En la parte superior Es muy consistente Es muy sólida Y le dificulta el paso A los jugadores De Coliseo Dragons Cuidado Media vuelta Sacrificio de inmediato En contra de Gonto De inmediato También se venía El Tsunami Kiri avanza con todo Lo que tiene Recibe muchísimo castigo Cuidado con el purificador Le lanzan incluso Ignición encima Va a llegar con todo Accelerator Todavía falta Que comune incluso Mucho más Vida Accelerator Va a estar Definitivamente imparable Y de hecho En esa batalla No se lanza Porque sabe que iba a estar Solo y podría ver Lo que había pasado En las batallas anteriores Pero llega de buena manera De todas formas Para poder Amortiguar un poco La presión que estaba Sintiendo el resto De Furious Gaming Ya que en un principio Iniciaban con todo En contra de Gonto Y lo dejan con menos Del 50% de la vida Sí, mira No logran Accelerator no logra Pero solo por un motivo Yo me iba a mencionar ¿Por qué Jaimen utiliza Su definitiva? La verdad No era necesario Era prácticamente imposible De que matara a Gonto Con su definitiva Ni aunque incluso Lo desorientaran luego Pero Al menos eso sirvió Para que Nami Metas Utilizara su definitiva Su tsunami Porque si no lo usaba Accelerator se lanzaba Porque cuando venía llegando Si Metas lanzaba su tsunami Probablemente hubieran ganado La batalla de los jugadores de Furious Cuidado Kitty recibe mucho castigo Va llegando Accelerator Ahora sí Oh, nada que hacer Lo arrasan completamente Gonto Muy buena combinación Vemos el Cadena de Almas Logra frenar en seco Accelerator Junto con Gonto Muy buena Orden de ataque Por parte de Sunny Moon Definitiva Un anda de choque perfecta Pero cuidado Porque Accelerator Viene encima Se lo va a radicar Ya tiene enfriamiento Casi nada más que hacer Uy, ahí está Se lo lleva Cuatro muertes A favor de Furious Complicado el panorama Para Coliseo Se acto inician De buena manera Encuentran aquí Irides prevenido Se lanzan con todo Y sobre todo El factor de que Eliminan a Jaimin Creo que incluso No alcanzó a lanzar Ni siquiera un golpe normal Durante la batalla Se preocupó por supuesto De salir Pero fue exterminado Por conto Por cataclismo El daño del resto De sus habilidades Ahora con esta ventaja De cuatro contra cinco Los jugadores de Furious Gaming Van a ir por el varón Y lo van a tomar Completamente gratis Está Steph Pero ni siquiera Tiene el nivel Para poder Hacer la batalla Ahí solo Si se hubiera tenido Quizás El nivel 16 Como debería haber estado Nivel 15 Como mínimo Quizás Por lo menos Podría haber Un muertado Claro Incluso Si es que No sé que se va a las muertes Incluso si es que Mantenía la presión Y dejaba a los jugadores De Furious Gaming Muy heridos Ellos podrían haber pensado Que ok Nos estamos arriesgando mucho Mejor salgamos Y pensamos en el varón Unos minutos más tarde Pero finalmente Era imposible Para Steph En esas condiciones Así que Furious Gaming Se lleva el primer varón De esta partida En los 26 minutos De juego que llevamos Yep Ahí está El primer dragón Acaba de caer Furious saca la delantera Saca la ventaja Y con esto Se puede llevar Incluso varios objetivos Conociendo como juega Furious Bastante agresivo No me sorprendería Que llegaran incluso Hasta la torre del inhibidor De hecho Lo más probable Es que quieran ir Por el carril inferior Saben de que está La torre completamente expuesta Que es oro Literalmente gratis A su favor Y luego poder pensar En presionar de manera Un poco más estratégica Si es que se les complica Las cosas Incluso pueden devolverse A base Pueden cambiar el oro Que ganaran Por esos intercambios De objetivos Y luego seguir presionando Ahora Si quieren aprovechar El varón Lo que deberían hacer Al máximo Por decirlo de alguna manera Es seguir empujando El carril inferior Y intentar llevarse Al menos La torre del inhibidor Y mientras todo eso Pasa en el carril inferior Podría estar Acelerator Empujando el carril superior Solo completamente Fácil para ellos Si Además es muy lograble Sobre todo Cuando sus filas Tienen a una Prodigy Tienen a una Tristana Que masacra Las torretas rivales E intentaban Sorprender los jugadores De Furious A Coliseo Adelantándose por la jungla No lo logran conseguir Pero por muy poco Mientras tanto Prodigy se mantenía Y te lo mencionaba Arrasan torretas Y torretas Se llevan las dos torres Si quieren jugar Ahora de manera segura Van a destruir La segunda torre En el carril central Y luego la segunda torre En el carril superior Intercambiar Esta bonificación De varón No por inhibidores Sino que por la mayor Cantidad de torres Posibles Y luego Ir a cambiar El oro Por objetos Y aunque se les vaya El varón Con la diferencia De daño Que van a tener Es como si aún Mantuvieran el varón Cuidado Quiere Utiliza su Ser absoluto Casi de más No alcanza Ni siquiera A romper La carga Para que Acelerator Logre recibir Algo de daño Y los deja Un poco expuestos Se van a lanzar Los jugadores De Furious A ese torre Del carril De medio Se la quieren llevar A como de lugar Esta Acelerator Ahora pensando En empujar El carril inferior Dividiéndose Tiene la teletransportación Totalmente activa Hasta el momento Así que en caso De que se les compliquen Las cosas Al resto de Furious Puede aparecer Y fíjate Ya se dividen Completamente Ahora está solo Completamente Solo Acelerator En el carril inferior Hasta el momento Nadie ha llegado A defender la torre Y todo el resto de Furious Comienza a presionar En el carril superior Cuidado Cuidado La parte superior La torre recibe Muchísimo castigo Conto Intentando hacer lo imposible Junto con Prodigy Ya está Un objetivo más Cae la parte superior Y que pasa La parte inferior Recién Kiripen Y dijo Ok voy a tener Que ir a defender En contra Acelerator Exacto Porque nadie quiere Tener que defender La torre En contra Acelerator Está haciendo mucho daño Y prácticamente Puede acabar Con cualquier jugador De hecho El único que no puede Que no podría matarlo Fácilmente Y tal vez por el daño Que le haga la torre Lo que se demora a matar Sería Uno A Kirie Si no es más que nada Porque realmente No lo puede matar Sino porque le tomaría Un poco más de tiempo Y la torre Terminaría pasando la cuenta En contra de Rocky Vemos a Jaime Que utiliza su definitiva Pero lo intercepta Correctamente Gonto se adelanta Con todo lo que tiene Tsunami por parte De esa Bueno de Sanami Metas y cuidado Porque la torre Ya cayó Prodigy Ni siquiera intentó Darle algo de daño En contra de los jugadores De Coliseo Dragons Pues su objetivo Era lo que tenía en mente Ya con la torre Caígui Y con un jugador Menos Los jugadores de Coliseo Dragons Comienzan a preocuparse Bastante por la presión En contra de sus torres Incluso en contra De sus inhibidores Mira como Celerito Se adelanta Le quitó Un cuarto de la vida Sony Moon Recibe muchísimo castigo Demasi encima Cataclismo con todo lo que tiene Ser absoluto Calma las pasiones De los jugadores de Furious Pero hasta cuánto tiempo Parece ser que no será posible Jaimen intenta hacer El mayor daño En pocos segundos Pero cuidado Porque el varón Se les acaba de ir Y se empezó a notar Se empezó a notar Porque ya no tenían Fíjate La vida suficiente Ni la defensa Para poder resistir Los embates La cantidad de oro Que tienen Todos tienen aproximadamente Entre 1500 Y 2000 de oro Y Tristana de hecho Tiene prácticamente 3000 de oro En su inventario Se les fue la bonificación Del varón Van a volver a la base Pero van a venir Incluso con más daño De lo que les daba La bonificación del varón Así que Va a ser una situación Muy complicada Para los jugadores De Coliseo Dragons El poder salir De esta presión Tan fuerte Por parte de Furious Está complicado Está complicado ¿Cuánto faltará Para que aparezca varón? Bueno Recién se les acaba de ir A los chicos Así que no debe faltar Más allá de 2 minutos Creo En que aparezca El varón El dragón ya está por aparecer Que va a ser Casi cantado gratis Para Furious Un sacrificio Por parte de Lucian Directo a Twitch A Invisible O Evelyn No, era por si acaso Ya sabes Furious ha jugado Muy agresivo Se ha puesto en la jungla Ha esperado incluso En los arbustos A sus rivales Y ha caído Más de alguno En base a esa trampa Así que Nunca está de más De hecho considerando De que el dragón Estaba a punto De aparecer Hubiera sido Una buena estrategia Por parte de Furious Intentar esperar A un jugador Que fuera a colocar La misión En el dragón Mira Mira cuánto daño Le quita como 400 por hit A ver Quiero ver el siguiente Quiero ver el siguiente Se viene el golpe Vamos Vamos Uno más Se le acaba de ir El estilo hit Se le acaba de ir El estilo hit Menos mal Menos mal Que lo tenía en enfriamiento Y mientras toda esa acción Pasaba El resto de los jugadores De Furious Se llevaban El dragón De hecho Podría Me hubiera gustado Ver que Acelerator Se mantuviera en el sector Se iba a llevar La muerte De Lulu Sí o sí Podría haberle Intercambiado Con su vida Pero hubiera forzado A que prácticamente Todos los jugadores De Coliseo Dragon Tuvieran que ir A matar Acelerator Y todo ese tiempo El resto de Furious Podría haberlo aprovechado Para poder destruir El inhibidor Del carril inferior ¿Te cuento un secreto? ¿Qué? Conociendo Acelerator No creo que hiciera eso Por su equipo No creo No, lo dudo Lo dudo bastante Yo creo que es más factible Que muera todo el equipo Y que Acelerator Siga vivo Empujando un carril A que él se mate A propósito Con tal de que el resto De su equipo Haga un backdoor En otra línea Pero bueno Ahí está Son cosas que pasan 20, 16 El marcador 61K De oro A favor de Furious Mientras 50K Nada más Tienen los jugadores De Coliseo Dragons Y mira Acaban de robar Una bonificación azul Casi sin problemas Se lanzaba solo Quedaba algo expuesto Pero si hubiera conectado A Acelerator Ya viene Oh no Se viene Se viene la encerrona El flanqueo por parte A Acelerator Nivel 17 Arrasa en contra de Jaimen Eso sí se posiciona Muy bien Jaimen Logra hacer estragos En la barra de vida De Acelerator Pero es demasiado Ya el embate Rocky salta encima Nada que hacer Podigi Se posiciona perfectamente Jaimen hizo lo imposible Pero ya es demasiado La remitida por parte De Furious Gaming Y tenemos rápidamente Un Uy Le iba a cantar Ya el exterminio Pero Steph De hecho hubiera sido Penta Acalzaba a salvarse Con un cuadra kill A favor de Prodigy Quería cantar ese Penta Quería cantar el exterminio Pero por muy poco Por nada Es comeback Steph Que se logra salvar Si de hecho Tienen bastante daño Si es que estuvieran Ahora a minuto 25 Sería otra cosa Creo que sería muy arriesgado Ir por este varón Pero ahora tienen el daño Completo de sus objetos Y van a alcanzar a hacerlo Antes de que lleguen Los jugadores de Coliseo Dragón Es Llega a ser hasta medio gracioso ¿No? Que Cerebitus A media vuelta Y todo sale corriendo Cuidado Conto se adelanta En contra de Steph Lo deja mal posicionado Muchísimo daño Está haciendo Prodigy También Y esto empieza a complicarse A niveles ancestrales Una onda de choque Muy buena Por parte de Sunnymoon Pero será suficiente Parece ser que no Y por el Ray Demacia Gritando contra encima Logra mitigar La retirada De los jugadores De Coliseo Dragón Y empiezan a caer Raudos y veloces Cuidado Asesinato doble Caen 3 No 4 Mini Bestia Intenta hacer lo imposible Incluso Se lanzaba su hechizo Su escudo negro Para poder esquivar Algo de la remitida De los jugadores de Furious Va a caer la torre Del carril de medio El inhibidor Y puede ser incluso La partida A favor de los jugadores De Furious Siguen avanzando Sin ningún tipo De respeto La primera torre Está a punto de caer Ahí está Directamente a los suelos La segunda Recibiendo toda la furia De Furious Cuando el Nexus rival Queda expuesto Y cerrando Con un exterminio A manera del broche de oro No queda casi nada más Que relatar Pues por lo mismo Con ese exterminio Que aparece en pantalla El Nexus recibe La furia de Prodigy Y cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos GG A favor De Furious Gaming 3-0 El marcador De su Eh Prodigy